Bueno, no hay tiempo para más, así que ya saben, mañana nos vemos aquí a la misma hora de siempre, con ideas, ilusiones renovadas, un año más. Un beso muy grande, carácter. A ver, Manolín, te lo explico, que no me cojas de la mano, que no es de hombre esto, te lo explico mil veces. ¿Dónde metes los tornillos de los cholos gordos? ¿Dónde los metes? Yo no los veo nunca. ¿Y por qué pasas tantas horas en el baño? ¿Qué haces en el baño metido tantas horas? ¿Eh? Te vas a quedar pequeño, hombre. Tanta tontería. Tira el baño, tira el baño. El sobrino, verán no me caldo.